Hola, aquí Tripa Seca, el Tripa es para los amigos, jugador amateur y miembro activo de PUBG desde el 2018. Desde los inicios hasta ahora me enorgullece de todo el crecimiento y apoyo que ha tenido esta comunidad. He tenido el agrado de participar en varios torneos, entre ellos la Copa Inca en sus divisiones Steam y Lite. Además de colaborar con distintos partners de PUBG, he iniciado también hace poco y espero contribuir con la comunidad y disfrutar el juego por mucho más tiempo. Pese a algunas limitaciones busca dar el máximo cada vez que se aprende stream. También tomaré mi propio consejo y buscaré aprender y mejorar. Los invito a entrar al campo de batalla y divertirse, ya que no hay otro juego que te tenga al borde del asiento con todos los sentidos en alerta como este. Un día llamás a tus amigos y decís, voy a hacer mi primer stream, acompáñenme, vamos a ver que sale, vamos a grabar todas estas partidas y vamos a reírnos un poco todos juntos, ¿no? Lo más importante para mí no es solamente estar aquí por el simple hecho de estar, o ser famoso o influencer como se le llama ahora, sino poder sumar un grano de arena de manera educativa y cultural a los videojuegos. Es importante para mí que no solo se lleven risas o jugadas que muy contadas veces saco, sino que se lleven algo de valor de mis transmisiones. He tenido buenos momentos a lo largo de mi carrera como PUBG Partner. El primero, cuando fui aceptado entre los partners de Latinoamérica. Fue un triunfo para mí que teniendo apenas unos meses de haber empezado a transmitir, fuera considerado por la calidad de mi stream y no por el número de viewers. Estaba orgulloso de crear contenido para un juego como este, para mí es un juego hermoso, que desde el 2017 llenó parte de mi vida. Conocí muchos amigos y me gustaría dar esa honra para todos los creadores de contenido. Estamos horas y horas transmitiendo todo este juego, que es hermoso. Si hay un consejo que puedo darme a mí mismo de esa época, sería dedicarte a divertirte. Las cosas con constancia y dedicación se van dando solas. Si pudiera darme un consejo a mí mismo en los primeros días que iniciaba stream, solo sería este. Sigue trabajando y no aflojes. Y bueno gente, les agradezco infinitamente su apoyo y cariño que me han brindado. Les deseo mucho trabajo y remuneración en su vida así como ustedes me la han dado. Y como siempre digo, cuídense y nos vemos en el campo de batalla.